Con amor y cariño Un día tuve las esperanzas De quererte sinceramente De amarte con todo el alma De quererte sinceramente De amarte con todo el alma Un día tuve las esperanzas De quererte sinceramente Bajo las costas de luz De amarte con todo el alma Bajo las sombras De un fuego déjame Nos juramos Quieres lo siente Para amarnos Hasta la muerte Nos juramos Quieres lo siente Para amarnos Hasta la muerte Amor y os helado Corazón helado Fuiste insolente Y me has engañado Amor y os helado 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 En esta vida todo se paga Y la sueleción también se paga Si ahora estoy sufriendo, si ahora estoy llorando Pero para mañana mi suerte cambiaría Si ahora estoy sufriendo, si ahora estoy llorando Pero para mañana mi suerte cambiaría En esta vida todo se paga Y las traiciones también se paga En esta vida todo da vuelta Uno se pierde, también se gana Si un día te quise, hoy ya no te quiero Así como te quise, ahora te desprecio Si un día te quise, hoy ya no te quiero Así como te quise, ahora te desprecio El quien sabe que se vaya y que no vuelva jamás Al quien viene se recibe, pero con sinceridad El quien sabe que se vaya y que no vuelva jamás Al quien viene se recibe, pero con sinceridad Una huelpita más César Seu, que si es cosa Siempre va a dar más ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Yo no podía creer que mi amor, 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 Buenas noches. 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 Madre no llores, madre no sufras Al ver que lloras mis ojos lloran Al ver que sufres yo tan desopro Mamita yo no quisiera verte muy triste Con mucho cariño y amor Esta canción para ti madrecita linda Agrippina, Chara y Arce Por Chacha, Ay Madre no llores, madre no sufras Al ver que lloras mis ojos lloran Al ver que sufres yo tan desopro Mamita yo no quisiera verte muy triste Por mi madrecita todo yo daría Por ver la sombría, mi vida andaría Por mi madrecita todo yo daría Por ver la sombría, mi vida andaría Y eso nos va Y eso nos va Nos vamos con la tipos Música Música Gracias por ver el video. 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 No quiero verte. Gracias por ver el video. ¡Viva Pacheco Estrada! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.